En este vídeo veremos cómo pagar el F-29 de boletas honorarios en servicios de impuestos internos en Chile. Antes de comenzar con el vídeo, quiero señalar que este pago de F-29 de boletas honorarios es cuando uno selecciona la segunda opción cuando uno va a generar una boleta honoraria. Cuando uno genera una boleta honoraria, aparecen dos opciones. La primera opción, que normalmente es la que se usa para la mayoría de los casos, en donde la empresa o la persona que tiene residencia en Chile, que tiene inicio de actividad en Chile, es aquella que retiene los impuestos y los paga. Pero cuando no existe esa modalidad, que normalmente se da para aquellas empresas que están en el extranjero, que no tienen una residencia en Chile, o que no hay una forma legal de poder generarle una boleta para nosotros poder generar estos impuestos, entre comillas, tenemos que hacer o seleccionar esta segunda opción de donde uno se retiene sus impuestos y dentro de los primeros 10 días del mes siguiente, uno realiza este procedimiento, que es el que vamos a ver ahora. Desde que se hizo la boleta honorarios en abril, ahora toca pagar en mayo. De hecho, si nos vamos aquí al reloj, estamos a 4 de mayo, entonces estamos dentro del plazo legal para poder hacer ese pago del F-29. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hay una opción que dice declaración mensual F-29. Y en impuestos mensuales, hay una opción que dice declaración mensual F-29. Nosotros hacemos clic acá, declarar IVA F-29. Y esperamos. Y seleccionamos aceptar. Año 2022, mes de abril. Entonces, aquí tenemos nuestros impuestos que son de esa boleta de honorario que fueron 15.000 pesos y que son 4.288. Entonces, aquí tenemos el detalle. Segunda categoría, artículo 84. Antes de continuar con el video, quiero señalar que en la descripción del mismo ustedes van a poder encontrar más videos relacionados sobre cómo generar boletas honorarios, cómo pagar F-29, cómo hacer declaración de impuestos a la renta, entre otros tipos de tutoriales relacionados al servicio de impuestos internos. Por ejemplo, el 4.288, que es lo que nosotros debemos pagar o autopagarnos. Entonces, aquí nos vamos a enviar declaración. Y en la mayoría de los casos vamos a tener que seleccionar esta opción que es pago electrónico en línea. Y le damos a continuar, que eso es para pagar con tarjeta, en este caso. Y aquí tenemos las diferentes formas. Entonces, yo voy a seleccionar la opción del banco-estado. Y tengo que seguir los pasos para pagar en banco-estado. Entonces, esos datos, esos pasos no son necesarios. Mencionarlo ahora. Entonces, aquí colocamos nuestro root, nuestra clave. Nuestro root, nuestra clave. Seleccionamos nuestra cuenta. Y le damos a opción de pagar. Colocamos nuestra clave, en este caso de tarjeta. Y le damos a confirmar. Ahí está el pago del IVA F29-4288. Y aquí ya tenemos el pago exitoso. Y le damos a imprimir siempre. Guardar. Guardar. Y le damos aquí a finalizar. Entonces, acá cerramos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, si le damos nuevamente a la declaración de abril. Nos va a aparecer esta opción. Entonces, quiere decir que realizamos el proceso. Y es así de sencillo como se hace. Quiero recordarles que en la descripción de este video. Ustedes van a poder encontrar más videos relacionados a cómo obtener devolución de impuestos a la renta. Cómo hacer boleta de honorario. Muchos tutoriales sobre el servicio de impuestos internos. Además, en estas pantallas que ustedes están viendo ahora. Esos son algunos de los videos asociados a este video en particular. Les recomiendo que miren cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse a consejos y tutoriales varios para que YouTube les avise de nuevos videos que iremos subiendo. Y recuerda, dinos tu problema. Nosotros creamos un tutorial.